En este caso, se reúnen una propuesta que tiene varios beneficios. Uno, el cuidado del medio ambiente. Nadie estamos ajenos al calentamiento global y al impacto que tiene la calidad de vida de las personas. Esto requiere que los gobiernos piensen de forma innovadora para resolver y atender este problema. En este caso, abrazamos la propuesta para construir sobre el lecho y el cauce del río, aquí están algunas imágenes en ese sentido respecto al proyecto, un banco, un rancho de paneles solares que permitan al gobierno municipal ahorrar en su costo de energía. Hay que recordar que los gobiernos son los mayores consumidores, los más grandes clientes de la Comisión Federal de Energía. Es un gasto importante para la ciudad poder generar energía que sea limpia y que sea más económica que la que vende la CFE a la ciudad. El proyecto no implica un costo para el gobierno de la ciudad. Esto a qué se debe, aquí hay fondos internacionales que lo que buscan es que se disminuya la huella de carbón, la huella de contaminación y en ese sentido pues tenemos un beneficio económico y un beneficio ecológico.